Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con todo lo que pasa a última hora. ¿Cuánto depende Taiwán de China? Las advertencias militares de Beijing contra Taiwán tras la visita de Nancy Pelosi no tienen precedentes. Sin embargo, ninguno de los dos países puede prescindir del otro como socio comercial. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. China estaba mostrando sus músculos contra Taiwán. El gobierno de Beijing reaccionó a la visita de Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, con maniobras militares y lanzamientos de proyectiles. Ahora China impuso sanciones a la isla autónoma. Inicialmente solo se vieron afectados los críticos, los filetes de caballa y otros productos pesqueros. Incluso antes de la visita de Pelosi, Beijing había cancelado las importaciones de más de un centenar de productores taiwaneses de alimentos. Además, Taiwán ya no puede importar arena de China, de la cual depende la industria de la construcción. Luego, China incluso impuso sanciones a la propia Pelosi. Una industria importante quedó fuera de la disputa. Componentes electrónicos como los microchips y los componentes ópticos de los cuales la economía de China no puede darse lujo de prescindir. ¿Cuán integradas están las dos economías? Una potencia en la costa de China, Taiwán es un poco más grande que el estado estadounidense de Marilán, o aproximadamente la mitad del tamaño de Escocia y tiene una población de 23 millones de personas, lo que es poco más de una cuarta parte de la población de Alemania. Y al igual que Alemania, Taiwán es conocido en todo el mundo por sus productos industriales manufacturados. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Una opinión que no comparte Estados Unidos. En una reciente visita a Filipinas, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, calificó los ejercicios militares del gobierno chino de provocadores irresponsables. Casi el 90% de los buques más grandes del mundo pasan por el estrecho de Taiwán-Está. Desde su lanzamiento de misiles, Pekín ha dado un paso irresponsable de otro nivel. Ha cerrado ocho áreas diferentes en las que nuestros dos países habían podido trabajar juntos. En el bloque oriental, Rusia mostró su apoyo a China en una reunión del pasado viernes, manteniendo así la coordinación estratégica que caracteriza su alianza histórica. Fría, primero que todo, ¿fue el momento más adecuado? Mira, la verdad es que para lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día, con tantas crisis, fue un momento que verdaderamente fue difícil. No fue el momento más adecuado, pero para Nancy Pelosi, ella quería hacer esta visita tan histórica, quería hacerla mientras sigue siendo la presidenta del Congreso de Estados Unidos, algo que probablemente ya no le queda mucho tiempo. Después de las próximas elecciones en noviembre, en este país se espera que los republicanos muy probablemente ganen control de la Cámara de Representantes, con lo cual Nancy Pelosi dejaría de ser la principal figura en la Cámara de Representantes. Así que lo quiso hacer ahora, a pesar de que muchos estrategas le dijeron que era un momento peligroso para hacerlo. Así es, claro, peligroso y además, claro, tú bien lo dices, es muy probable que, y veremos si es que esto sucede, si es que Nancy Pelosi, en el caso de que los republicanos se hagan con la Cámara de Representantes, ella sigue siendo la líder, la lideresa de los demócratas, digamos, porque hay otras voces que pueden, digamos, querer que ella no continúe en el cargo del líder de los demócratas en la Cámara. Ahora, ¿cómo este hecho, en medio de tanto conflicto, y coincidimos en eso, de alguna forma va a causar más tensiones con China? ¿Qué deberíamos esperar? ¿Algún otro tipo? Además de las reacciones que hubo desde el punto de vista de ejercicios militares y tal, se van a seguir enfriando mucho más las relaciones con China, porque de alguna manera la idea de Biden era, en algún punto, poder ir descongelando la guerra comercial que estaba escalando, escalando, y que escaló a niveles muy altos en la administración de Trump. ¿Cuál es tu lectura? Mira, China intentó intimidar a Nancy Pelosi. Nancy Pelosi lleva mucho tiempo en funciones públicas, en situaciones en las que enfrenta presión de gente muy poderosa. No fueron capaces de impedirle que llegara, ni siquiera con lo que le dijeron en Estados Unidos, los que no querían que vaya. China amenazó con cualquier cantidad de medidas que intentaban impedir, intentaban disuadirla de sus planes de visitar, y aún así, Pelosi se presentó en Taiwán, hizo declaraciones que, a pesar de que eran conciliadoras, en las que dijo que no espera un cambio en el status quo, ella dijo que Taiwán es un modelo para el mundo, una de las sociedades más libres del planeta. Eso todo le disgusta muchísimo a China, le cae muy mal al presidente Xi Jinping, quien está esperando que lo confirmen como presidente por tercera vez en este otoño, o posiblemente en noviembre, están muy descontentos con lo que ha ocurrido. Fue una marca negra para China no poder impedir este viaje. Entonces, ahora veremos las represalias. Ya han anunciado que un bloqueo militar a Taiwán, no sabemos cuánto tiempo va a durar eso, puede ser que sea días, tal vez meses. Las relaciones con Taiwán se han endurecido, están prohibiendo las importaciones de 2.000 productos de Taiwán, importaciones a China, que es el mercado más importante para Taiwán. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, eso está todavía menos claro. El interrogante ahí es muy importante. Estados Unidos tiene una relación muy difícil con China, están en desacuerdo en muchas cosas muy, muy importantes, son rivales alrededor del mundo. Pero aún así, como mencionabas, Biden quiere lograr cooperar en áreas en las que hay acuerdo. Cuestiones como, por ejemplo, climáticas, el cambio climático, cuestiones ambientales, cuestiones de comercio. Y muy importante para Estados Unidos, Washington quiere que China no le dé armamentos a Rusia en su guerra contra Ucrania. Entonces, estos son los puntos claves que debemos mirar, especialmente en la cuestión de Ucrania, porque en este momento la prioridad número uno para Estados Unidos en cuestiones geopolíticas es que Ucrania gane la guerra contra Rusia. Claro, bueno, y para los demócratas el enemigo es Rusia, para los republicanos es China. Pero bueno, Daniel Ortega, que tiene bastantes problemas en su propio país, también reaccionó al viaje de Pelosi. Esto fue lo que dijo, escuchemos. En un acto realmente de enloquecimiento se lanzan contra la República Popular China. Simplemente porque es una potencia que está creciendo, sin hacerle daño a nadie. Y lanzan un desafío, una provocación. Tus comentarios frente a estos dichos de Ortega, mi querida Frida. Mira, a los líderes autoritarios no les gusta cuando se critica a sus colegas autoritarios, a las dictaduras. No les gusta cuando alguien alaba a las democracias. ¿Y qué tiene que ver Daniel Ortega con Taiwán? ¿Qué tiene que ver Daniel Ortega con China? Lo que tienen en común con China es esa tendencia a la dictadura. Y por eso no les gustó. No les gusta que se alaben a las democracias. Y Daniel Ortega se está alineando claramente con el régimen opresivo, el régimen tiránico de China, no es... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.